Radio Natividad no podía quedarse atrás y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Bajo la betición. De fiesta en el cielo. 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 Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra, Isidra, Scarle Isidra. Hoy está Scarle Isidra en este momento en la oportunidad de llevar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que llevar? Bueno, que Jesucristo ha venido, tomó la condición limitada, imagínense, fue al vientre de la Madre, la Virgen María. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí se tuvo la limitación del tiempo y el espacio, uno como nosotros, uno en nosotros y uno por nosotros. Un vientre dando a luz, un vientre puro. Y Dios mío, Señor, qué cosa tan hermosa tenemos que aprender. Por eso estamos muy contentos de saber que el Señor quiere hacer con nosotros una maravilla. Una maravilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La alegría de los hijos de Dios. Vamos entonces a un tema musical y volvemos para seguir conversando con ustedes. Cosas, cosas que nadie ha visto ni siquiera. Oigan, yo no sé si ustedes están en este momento escuchándonos, ¿ah? Ustedes están bien atentos a lo que el Señor quiere hacer entre ustedes. ¿Por qué quiere hacer maravillas en usted? Porque usted necesita, por lo menos, tener la imaginación. Cosas que nadie ha visto ni siquiera ha oído. Cuando nosotros estamos leyendo al profeta Daniel, la visión que tuvo en el capítulo 7, en los últimos versículos, me llama muchísimo la atención y quiero compartir con ustedes. Entonces, mientras estaba observando los cuernos, despuntó de entre ellos otros cuernos pequeños que arrancó tres de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca. Tenía ojos humanos y una boca que profería blasfemias. Dios mío, Dios mío, Señor, cuántas cosas salen de nuestra boca que nos hacen daño. Oigan, no hace daño lo que entra, lo que hace daño es lo que sale de nosotros. Por eso, la suerte suya está echada. Vamos a hablar de la suerte, pero no es para darle ningún secreto, sino para decirle a usted lo que tenemos que tener cuidado. No daña lo que entra, sino lo que sale. Entonces, dice, continúa diciendo del profeta Daniel, Vi que colocaban unos tronos. Esta es una revelación. Y esto es lo que usted tiene que saber, que un buen día nosotros vamos a estar en la presencia de ese Dios que tú invocas. Por eso, con mucho gusto y con mucho cariño, nosotros vamos a decir cuál es el primer mandamiento. Escucha a Israel. Escucha a Israel. Eso nos cuesta mucho porque queremos siempre pensar a nuestra manera. Mira, ¿qué le dice el Señor? Escucha a Israel. Ese es el primer mandamiento, escuchar. Nuestros oídos tienen que estar listos para escuchar, pero ¿qué es lo que va a escuchar? Toda la música vulgar que encontramos nosotros en este ambiente, en estos tiempos, de la fiesta, y celebramos fiesta, pero no la del Señor, sino la fiesta del mundo. Y cantamos canciones que hablan de la Navidad, pero no tienen nada que ver con el mensaje. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. ¿Cómo? Un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve. ¿Sus cabellos? Ajá, ya está. Sus cabellos blancos como lana. Su trono llamaba llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. ¡Miles! Atención, atención. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Se abrieron los libros. Es Carle Isidra, pase adelante. Buenos días. Bendición, padrecito. ¿Cómo estás? Dios me la bendiga, mi amor. Reciba muchos besos y abrazos porque te quiero mucho. Junto con tu esposo y tus hijos. Porque la bendición la quiero y la anhelo y la hemos pedido para que la bendición esté de generación en generación. ¿Qué te parece lo que estamos compartiendo? Pase adelante. ¿Qué opina usted de esa visión? Todos los que nos escuchan y se conectan a esta hora con el programa de Fiesta en el Cielo. Sí, estaba escuchando lo que se estaba leyendo en la primera lectura, lectura de la profecía de Daniel. Y cómo el Señor nos va a... O sea, es una revelación que tuvo Daniel. Cómo va mostrando, ¿no? Cada cosa que él va viendo. Y eso es lo que se estaba leyendo, ¿sí? Donde dice, dice, tuve una visión nocturna. O sea, y estaba comentando cada una de las fases de lo que él estaba viendo, ¿sí? Dice, me llama la atención, ¿no? Como él va hablando cada una de las cosas. Dice, cuatro fieras gigantescas salieron del mar. Las cuatro distintas. La primera como un león con alas de águila. Mientras yo miraba le arrancaron las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana. No sé si a veces se ve esta como la... Toda esta figura también se ve en los evangelistas. No sé si los colocan también como el símbolo de cada uno de ellos. No sé si... Ajá, sí. Claro, está ahí esa parte. Entonces, continuamos viendo lo que Daniel ha visto. Que nosotros necesitamos entender, comprender qué es lo que nosotros necesitamos comprender. Uy, Dios mío, Señor Jesús. Que va a haber un juicio. Hay un juicio. Vamos a tener esa experiencia. Un río. Un río de fuego brotado delante de él. Miles y miles lo servían. Oiga, ¿quién está al servicio del Señor? Miles y miles lo servían. Lo servían. Acuérdese que usted tiene una jerarquía. Usted que me está escuchando en este momento. Vi... ¿Cómo se llama? Usted tiene jerarquía... Tiene que entender que tiene jerarquía de hijo de Dios. Hijo de Dios. Por eso llamamos a Dios. No lo llamamos Diosito. Porque ese es muy chiquitico y ese no te sirve para nada. Tienes que saber, primero, usar la jerarquía. ¿Por qué tienes que usar la jerarquía? Para que tú tengas la confianza y la seguridad de qué lugar tienes tú. A ver, sigamos entonces con la visión de Daniel. Daniel. Ajá. Un río de fuego brotaba delante... Esto está en la última parte ya de este capítulo. El 7 de lo que estamos... De la lectura de hoy. Un río de fuego brotaba delante de miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y... ¡Uf! Se abrieron los libros. Admirado por las blasfemias que prefería que el cuerno, seguían mirando hasta que mataron a la bestia, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras bestias les quitaron el poder. ¿Les quitaron qué? El poder. El poder. Y las dejaron vivir durante un tiempo determinado. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre. A un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Creo que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. ¡Aleluya! Bueno, avanzó, eso no dice ahí, pero yo lo estoy recordando a usted, creo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos. Al anciano de muchos siglos. Usted no tiene que entender que tienes un padre amoroso, tierno, compasivo, pero que va a haber un juicio, por supuesto, pero que usted va a usar de ahora en adelante la jerarquía que tiene que defender de Hijo de Dios. Dice, y fue introducido a tu presencia, entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. ¿Quién recibió la soberanía, la gloria y el reino? El Señor Jesús, que está ahí representado, como lo está viendo Daniel. Ajá. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. ¿Cómo así? Su reino jamás será destruido. Ese es al que tú le vas a dar, le vas a decir, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo. Porque si soy yo, ¿qué sucede cuando usted se deja llevar por los pensamientos suyos a Escarla y Sidra? Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros pensamientos, dañamos la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque, ¿cuáles son nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos muchas veces nos apartan de Dios. No necesariamente, solamente el enemigo coloca pensamientos en nosotros, sino nosotros mismos tenemos pensamientos negativos, de fracaso, de ruina, de miseria, donde nosotros mismos dañamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos reconocemos como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Su voluntad es perfecta, agradable. Él lo que quiere es el bienestar para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos que llenarnos por eso mismo de la palabra de Dios, para tener esa revelación, como lo que está hablando Daniel, está hablando de que tuvo una visión, tuvo una revelación. Pero eso se da cuando me voy llenando de Dios. Amén. Esos pensamientos negativos van saliéndose, se va limpiando nuestra mente. Recuerdo mucho esa historia que siempre decimos de un niño, cuando él iba al río y estaba con el papá, ¿no? Y entonces tenía una cestica. ¿Ya tenemos una pausa? Sí, señor. Tenemos una pausa y volvemos. Bueno, cuando volvamos. Prepare la cestica para que nos diga de la cestica. Camón, la cestica. Camón, la cestica. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Escarla e Isidra. Estamos hablando con Escarla e Isidra en Dubrasil. Tenía una petaquita ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una cestica. Nos quedamos en la cestica. Ajá. Y estábamos escuchando un lindo villancico. Ya comenzó Navidad, ya comenzó Diciembre. Ajá. Nos quedamos en la cestica. Estamos hablando de los pensamientos negativos, ¿sí? Ajá. Entonces dice que un papá estaba cerca de un río y el niño le preguntaba eso. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en nuestra mente? Entonces el niño, el papá le dice, ajá, mire esa cestica que usted tiene ahí. Y la cesta estaba así sucia, llena de tierra, con muchas cosas que habían colocado ahí. Entonces el papá le dijo, mire, vaya ahí en el río y tráigame agua en esa cestica. Entonces el niño, tan sencillo como son los niños, él agarró, sí, se fue sin preguntar mucho y fue al río y sacó el agua. Cuando él metía la cesta en el agua, la cesta quedaba pesada, se llenaba, pero mientras él llegaba, donde estaba el papá, la cesta llegaba vacía. Y entonces el papá le decía, bueno, pero no le pedí que me trajera agua, pues. Entonces sí, sí, yo la llené, pero no sé, se salió todo el agua. Dice, vuelvo a la llenar, pero véngase rápido. Entonces sí, el niño iba y la llenaba. Lo que la metía, la cesta quedaba llena. Entonces el niño cada vez lo hacía más rápido, trataba como de correr para llegar con un poquito de agua, pero cuando llegaba, siempre se había salido todo el agua. Entonces el papá le dijo, ahora mire el fondo de la cesta. Y cuando el niño miró, la cesta estaba limpia. Ese es el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. En nuestra mente. Cada vez que nosotros, en nuestra mente, exactamente. Porque la cesta es como la mente. La cesta es sucia. Como la mente. Es la mente sucia. La mente es sucia. Es nuestra mente, porque esa es nuestra naturaleza humana, muchas veces. Y lo que nosotros vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo que nos dicen, lo que nos hablan, lo que escuchamos. Entonces muchas veces dejamos que nuestra mente se llene de mucha basura. Y la palabra de Dios, aunque cuando decimos, no, pero es que yo no me memorizo. Yo no me sé todos los textos que el Señor Alisa sabe. Pero cada vez que nosotros le pedimos al Espíritu Santo y empezamos a leer un poquito más de la palabra, un poquito más de la palabra, hace ese efecto. Porque la palabra de Dios es como el agua viva que va limpiando nuestra mente. Y va sacando todos esos pensamientos que nos hacen daño, que nos afectan, que nuestro corazón también se va limpiando. Y el Señor nos hace libres a través de su palabra. Y cada vez nos vamos adentrando más. Entonces, cada vez que la leemos, la palabra es viva y eficaz. Y nos va limpiando nuestra mente. Aquí dice en un texto, dice, pido en Efesios, eso es Efesios 1, en el versículo 18. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, cómo me hace recordar usted que la señora Isidra me hacía leer y releer el libro, el, cómo es, el, la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque ahí está contenida toda la salvación, todo el mensaje de salvación. Lo podemos captar ahí y podemos entender muchas cosas que no la entendemos por la basura que hay en. La mente, porque estamos llenos de basura. Y si estamos llenos de basura, no vamos a poder entender. ¿Cómo vamos a entender nosotros la visita que el Señor nos regaló a nosotros? ¿Cuál es la visita que nos regaló, que nos hizo entender? ¿Cómo nosotros podemos entender la, la, la experiencia hermosa que el Señor nos regala cuando nosotros vivimos la, la alegría de saber que el Señor hace cuando una mente está limpia? Cuando, ustedes se acuerdan cuando la visita de, de, de la, de la Virgen María a su prima Isabel, cuando, cuando esa visita, ella no estaba de oración, pidiendo hace mucho tiempo un hijo. ¿Y qué sucedió con ese hijo? Ese hijo fue, precisamente, vino en el momento, ya, ella anciana. Por estar en oración, precisamente, se encontró con algo muy, en, 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 bello. ¿Por qué? Porque había limpieza en su mente Y cuando llegó la Virgen, ella dijo ¿Cómo a mí? No se puso a hablar de otra cosa Ni siquiera a preguntarle cómo le fue en esa aventura tan peligrosa De todo lo que caminó para llegar allá a su prima Isabel Pero la Virgen estaba necesitada de compartir con quien estuviera en la misma onda ¿Y qué sucedió? Que le reconoció y le dijo ¿Cómo a mí que la madre de mi Señor viene a visitarme? ¿Por qué crees que la llamó así y no se pusieron a hablar de otra cosa? Sí, porque estaba en la misma sintonía La Virgen María no le mandó un WhatsApp Porque ella estaba llena del Espíritu Santo Fíjense que la Virgen María no le mandó un WhatsApp sobre la noticia de lo que el ángel le dijo O sea, no tuvieron tiempo de comunicarse o hacer una llamada o una videollamada O como estamos haciendo en este momento Uy, qué lindo el bebé que se escucha por ahí Ah, bueno, porque precisamente tenemos buenas noticias ¿Saben por qué? Porque van a ser, y eso es lo que nosotros tenemos que estar en la imaginación Para que la imaginación nuestra no se eche a perder Y podamos nosotros entender a quién esperamos El nacimiento del niño Dios Para que nosotros tengamos la revelación Y podamos entender y comprender Que Dios quiere hacerse hombre como tú Limitado Para decirle, sí se puede Y nosotros podemos decir Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén ¿Cuál fue el saludo de la prima Isabel Al llegar la Virgen María? La niña, perdón La niña, porque era una niña de 14 años Cuando le dice Como a mí viene la madre de mi salvador Y dice Bendita entre las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre O sea, como ya estaba diciendo Ellas no tuvieron tiempo para comunicarse O para mandarse un whatsapp O una llamada Ella, el Espíritu Santo Le mostró por revelación Que tanto O sea, era como verse Y solamente con mirarse Ya ellas se contaron la noticia de cada una Cada una tenía un gozo y una alegría Por lo que estaba aconteciendo María el ángel le dijo Tu prima Isabel La que era estéril Ya está en el sexto mes de embarazo O sea, ellas no se comunicaron Y ella se fue deprisa A ir a ayudar a su prima Que era una anciana Que era una mujer mayor Y que necesitaba ese apoyo de ella No, pero no Mira, mira, mira Un momentico El apoyo Más que el apoyo Le voy a decir una cosa La Virgen estaba muy interesada De compartir Porque imagínese usted Lo que significa Esa visión Ese momento Que se podía convertir Como en una visión O sea Exactamente Y ella tenía que compartir Con alguien que tuviera En la misma onda Y la sorpresa fue Exactamente El saludo de Isabel La jerarquía que le dio ¿Qué jerarquía le dio Cuando se tiene el Espíritu Santo? La llegada de la Virgen María Recibe el Espíritu Santo Isabel Y el saludo Y lo que sale de la boca De Isabel Es como a mí Que la madre de mi Señor Viene a visitarme Uy, Señor Jesús Dos embarazadas Una Mayor Que no podía tener niños Y Ya estaba en el sexto mes Ese es la Ese es la Lo que el ángel Le dejó En su último momento En el corazón De la Virgen María Tu prima A ver Tu prima Isabel Se encontraron dos milagros Miremos Bueno Si Tu prima Isabel La que no podía tener hijos Está en el sexto mes Ese fue un Un punto de referencia No podía tener No podía conseguir hijos Y La Virgen María Y la Virgen María Este Por la visita Del Espíritu Santo Quedó encinta Porque ella No estaba En ese momento Ella Ella no No estaba casada En ese momento Estaba No estaba casada Estaba comprometida Pero Por gracia de Dios Por gracia del Espíritu Santo Ella Quedó Encinta Embarazada Ajá Aleluya Aleluya Entonces eran dos milagros Eran dos O sea Esos cuentos Cuando uno quiere darse Una noticia buena Y yo creo que las dos Se abrazaban Y la una quería hablar Y la otra quería hablar Al mismo tiempo No podían ni comunicarse Porque era la alegría Pero ellas estaban En la misma sintonía Y eso me parece muy importante También Que muchas veces Nosotros tenemos que rodearnos De personas Necesitamos compartir Con otras personas Pero necesitamos Buscar personas Que estén en la misma sintonía Para que nos lleven A crecer Dentro de la palabra Cuando estamos conociendo La palabra de Dios Cuando estamos buscando Más de Dios Necesitamos hacer también Amistades Con otras personas Que están en la misma sintonía Para poder Que eso nos ayude A crecer en la fe Por eso es tan importante La comunidad Pertenecer a la comunidad Dentro de la iglesia Pertenecer a un grupo de oración Pertenecer a No sé La escuelita De la palabra de Dios ¿Por qué? Porque las personas En la misma sintonía Y eso nos va animando Unos animan a los otros Mire Es importante Que estamos leyendo tal cosa Vamos a hacer tal cosa O sea Es importante Porque ellos van a hablar Nuestro mismo lenguaje Ellas estaban hablando El mismo lenguaje Y eso es importante Para crecer ¿Por qué tú estás hablando El mismo lenguaje De la mamá suya Que se llamaba ¿Cómo era que se llamaba Esa señora? Que yo no me acuerdo Isidra Isidra ¿Y qué lenguaje Hablaba cuando Cuando usted estaba niña ¿Qué lenguaje Escuchó usted? ¿Qué lenguaje Hablaba de la palabra de Dios? O sea La enseñanza Y el centrarse En la palabra de Dios Porque muchas veces Nos Como compartimos En estos días Nos vamos a las ramas Y no nos quedamos No nos centramos En la palabra de Dios O sea No podemos Este ¿Cómo se llama? Estar desenfocados Tenemos que enfocarnos Y centrarnos En la palabra de Dios Que es lo que nos va a ayudar A formarnos A crecer Dentro de la fe A comer alimentos sólidos Y usted como niña Escuchó Desde niña Esta experiencia Que tú le transmitiste ¿A quién? A tus hijos Y esa manera Exactamente Como está hablando La hija suya María Alejandra Que la disculpamos Que no está hoy Aquí con nosotros Este Justamente Podemos nosotros Vivir la alegría Del Señor Porque tenemos La seguridad De que el Señor Quiere hacer con nosotros Maravillas Entonces Amén Así es Y entonces La bendición De generación En generación Si escuchamos Si a un niño Le decimos Desde muy niño Desde el vientre Oiga Desde el vientre De un niño Le decimos La alegría Que el Señor Quiere para nosotros ¿Ah? ¿Cómo le parece a usted? Así es Así es Un niño va escuchando Este La música En este momento Estamos escuchando Los villancicos Y uno Uno piensa Que es música Muy Este Muy sencilla Muy Porque siempre El Señor Se manifiesta A través de lo humilde El Señor Quiere que nos hagamos Como niños Nosotros decimos Que muchas veces La Navidad Es especialmente Para los niños Pero es que nosotros Nos tenemos que hacer niños Nosotros escuchamos Un villancico ¿Y de qué nos recordamos? De nuestra niñez Cuando vemos algo de Navidad Cuando vemos Todas esas manifestaciones En este mes Que lo central Es saber Que Jesús Vino Y se hizo Uno como nosotros Se hizo niño Y cuando Escuchamos Toda esa música De Navidad Eso nos lleva A la adoración A creer En que el Señor Se manifestó Y se hizo hombre Como cada uno De nosotros Por nuestras limitaciones Tiempo Espacio Y vino Para salvarnos Siendo 100% Dios Se hizo 100% hombre Para entendernos Y comprendernos En nuestra vida Entonces Todos esos villancicos Para nosotros Nos lleva a la oración A veces creemos Que no Y eso nos lleva A la oración Y poder Saber que un niño Que haya escuchado Por ejemplo La oración del rosario ¿Cómo se le queda Al niño Cuando no se obliga A que reza el rosario Sino que se conquista Para que el rosario Se convierta En una oración Corta Precisa CPC Porque Ese Larguero Lo que hace Es Hace daño Más bien En vez de Porque la gente Impone una cosa Con imposición Y eso no llega A ninguna parte Pero si nosotros Tenemos Si Si las cosas Se hacen con amor Ajá Es verdad Cuando Cuando los niños Ven dentro de la casa Que se lee la palabra Pero se les enseña Se les lleva A que A que A que Se les lleva En la palabra Se les lleva Cuenticos Se les lleva Cuenticos Se les lleva Libros para colorear Hay tanto material Ahora Este En internet Ahora hay tantas cosas Para los niños Aprender la palabra de Dios Hay comiquitas Hay cosas que Que llevan a entender Cada personaje De la Biblia Y a manera de cuentos A manera de historias El niño va Reconociendo cada uno De los personajes Y se va dando cuenta Entonces ya el niño Cuando Cuando asiste ya a la misa También se le Se le lleva En otra onda De que él Escuche Y sepa Que él participa También Porque esa es la fe sencilla Que él va aprendiendo Desde niño Y poco a poco Como va creciendo la fe Y nosotros Vamos a la celebración De la Eucaristía Con los niños Y se les enseña Con Se les educa Para que sean Reverentes Y la reverencia No está en Tener el celular Listo Ahí en la mano Para poder Este Estar Entre la iglesia Con el celular Sabiendo que tiene que estar Reverente Porque Está dando Mostrando Que es Que cree firmemente En esa En esa manifestación Del culmen De toda oración Que es la Eucaristía Entonces Que Que se aprende Que aprendiste Tú como niña Y que le enseñaste Tú a sus hijos Como niña Tú tuviste la oportunidad De que Por no Por elogiarnos Sino por enseñar Que pudimos Darle Ternura A usted Para que usted Creciera Como niña A ustedes Pues Como niños Pero en este caso Usted que está hablando Ahí ¿Pudo recibir El mensaje Desde niña O no lo pudo recibir? Si lo pude recibir Pero hoy En este momento Quiero hacer Un paréntesis Antes de continuar Y quiero Este Aquí tengo Aquí a A Víctor Que quiere también Saludar un ratito Aquí en la Ay Ese es otro niño Que también tuvo Esa experiencia Ajá A ver Pase adelante Este es el esposo De Víctor Lucena El esposo De Escalde Muy contento Saludos para usted Y para Todos los que nos escuchan Ajá Que bueno Pase adelante Escuchando Escuchando Todas esas experiencias De verdad que De verdad que Dios Nos ha dado la bendición Nos dio la bendición De tener Mamás como las que tuvimos Amén Y en mi caso Pues siempre En mi caso Yo recuerdo que siempre Mi mamá Nos motivó Todo el tiempo A ir a la Eucaristía De alguna u otra manera Nosotros pues Escuchábamos la palabra De alguna u otra manera Escuchábamos Las prédicas De alguna u otra manera Nosotros nos íbamos Llenando Esos espacios Que de niño Hay que hacerlo Recuerdo mucho Que Que una vez Un domingo Le dije a mi mamá Eh pues mamá Este Mi mamá nos paraba Temprano para ir a misa Y yo le decía Mamá Sabes que hoy no Hoy no tengo ganas De ir a misa Y entonces Mi mamá me dice Mamá en sus correderas Haciendo una arepa Para irnos Decía Ah sí Sí No tengo ganas De ir a misa Ah está bien Y ella seguía Haciendo su oficio Y yo seguía acostado Porque al decirme Está bien Yo dije Ya me quedé Y entonces Recuerdo que ya Ya haciendo la hora Vámonos Vámonos Yo le dije Pero yo le dije Que no tenía ganas De ir No importa Va sin ganas Pero entonces Pero entonces Esa es la enseñanza De que no importa Cómo 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 se sienta Lo importante es Poder asistir Y Y disfrutar De esas De esas Bendiciones De De lo que Y de esa respuesta Tan sabia No importa Vas Sin ganas Pero vas Y el Y el Y el Y el Y el Primero La primera motivación Es precisamente La La reverencia Con que Su mamá Yo no Yo no puedo Olvidar Sus momentos De ella Frente al Santísimo Con qué reverencia Tenía Y no solamente Esa reverencia Sino Cómo hablaba Y cómo era exigente Para ella escuchar Un mensaje Del Señor Entonces Este Bueno ¿Qué le puede decir Usted para terminar? Porque se nos Fue el tiempo A ver Bueno De verdad Que yo Yo quisiera También decir A las personas Que nos escuchan De que motiven No solamente A sus hijos Sino motiven A toda su familia A ir a la Eucaristía Porque la Eucaristía Existen muchas Dentro de la Eucaristía Hay Hay grandes Enseñanzas En las cuales Recibimos Primero Otra vez El perdón Empezando La Eucaristía Segundo La lectura La palabra Que es Dios mismo Que nos habla Y tercero La tercera riqueza Es la comunión En recibir Directamente La presencia De Dios A nosotros Entonces motivo A que la gente Fue No solamente En ocasiones Especiales Sino Sino en todo momento Donde podamos Poder asistir A la Eucaristía Que bueno Dios le bendiga A usted Y me alegro De que El Señor Me permitió Ver la gloria De Dios Y llevarle Al altar Allá en la unidad Vecinal A mi hija Y entregársela a usted Y saber Que se la estaba Entregando A un gran hombre Que ese gran hombre Recibió La capacidad De amar Porque La señal Que el Señor Me dio a mi Es Que si ese hombre Ese muchacho Amaba a su mamá Y era tan reverente Con su mamá Pues Como haría después Con la esposa Porque imagínese Y eso me da Muchísimo gusto Y te quiero mucho Y reciba Mis besos Mis abrazos Porque Tú Pasas a ser Algo así Como Ese hijo Que también Tenemos Allá en Brasil Do Brasil Entonces Dios te bendiga Hijo Despídase Porque nos queda Poco tiempo Porque ya Nos vamos Recibo Un abrazo Grande De aquí De esta esquina Un grande abrazo Para todos Los que están Escuchando Y de verdad Mil bendiciones Que este Mes que comienza Sea de abundantes Bendiciones Prosperidad Que el Señor Les bendiga Abundantemente Y esperando El recordar El nacimiento Del niño Dios En nuestros corazones Saludos Un abrazo Dios te bendiga Un abrazo también Dios te guarde Me alegro mucho De saber Que el Señor Quiere hacer Desde Brasil Algo muy importante Para todo el mundo Porque esta estación En el mundo Están por Porque es Radio A ver Escarle Sebas Escarle Está ausente Un momentito Ok Bendiciones Escarle Dios la bendiga Un abrazo Y nos vamos Entonces Hemos estado Bajo la bendición Del Dios Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Nos vamos Con el Padre Alonso Que vamos a estar Escuchando muchas cosas Bellas Porque esta manifestación Sigue A Abraham Dios le pague ¿Cómo se llama? Raquel Dios la bendiga Ajá Y a todos los que están En este momento Una bendición muy especial Para el Señor Ulaimir Y para la señora Iria Y bueno Toda la alegría De lo que el Señor Quiere hacer En cada uno de nosotros Chao Nos vamos Agradecer 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 Gracias por ver el video.